Bienvenidos al sorteo número 4215 de Dorado, mañana para hoy martes 10 de mayo. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Apueste, juegue y gane en nuestra aplicación o sucursal web Paga Todo, siempre de forma segura y sin necesidad de salir de su casa. Muy atentos, tenemos el número ganador. 0-9-4-3, 0-9-43. Delegada, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Paga Todo, Paga Todo para Todo.